Muy buenas a todos, Shiny, yo soy Chimmy, yo estamos en el 21 episodio de Pokémon Surgever Randomize Nudlock Y bueno, si me notáis antes que nada, si me notáis la voz un poquito rarilla, así Es... nada más y nada menos que... cada vez estoy peor, yo creo que tengo fiebre y todo Estoy de la garganta fatal, de la cabeza fatal, me duele todo el cuerpo, no sé, yo creo que para esto mejor morir Y bueno, ¿qué hago aquí? Pues he venido... porque como no tengo suelo, pues de alguna manera tendré que venir Y para que no se os haga tan largo el trayecto de aquí a Ciudad Cendrino Y bueno, aquí me saca este tío A ver, si preguntáis por qué no lucho con el tío de antes es porque antes, viendo si tenía muy lejos la ruta Pues... lo que ha pasado ha sido que me ha visto Y a ver, que sí, venga Adiós, mamá No, 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 no A ver, venga Tú, vamos a luchar Pareces fuerte Los buenos entrenadores siempre buscan buenos rivales Si veis que no pongo voces hoy a los personajes es porque... porque no me quiero joder más la garganta Estoy grabando pues por traeros el vídeo porque soy un profesional Y... quiero que tengáis vídeo todos los días Pero... puff No, no doy... no doy de mí Bueno, no doy de sí, no sé cómo se diría No doy de... yo qué sé Y bueno, pues perfecto, me paralizan ¿Te queda otro Pokémon? No le queda otro Pokémon, ¿no? Ah, pues sí, mira, un Velosom Eh, vamos a cambiar Aquí metemos un Velosom Vamos a meter a Joy Me la estoy jugando porque Joy no tiene apenas defensa Pero bueno, me da igual Ya somos... madre mía Qué poquito le pito, chaval Vaya mierda de ataque que tiene este Velosom Hoja mágica Vamos con el cuchillado y... Ah, pues podría ir arriba afuera Poder que defensa tiene que tener este Velosom, ¿no? Y bueno, pues como no quiero... Otra vez mamá, coño Madre mía Joder, me vas a arruinar Vamos en un momento al centro Pokémon Porque es que no quiero tener a tantos Pokémon paralizados A ver Eh, vamos a curar Unos segundos Yo te... yo te doy el tiempo que quieras, Joy Venga Eh, pues por lo que parece aquí no hay de eso ¿Hay aquí? Oh Nada, y se bogea Uy, si parezco la vieja No, a ver, eh... Aquí tampoco es... Vale, pues aquí no hay O ya en otro momento Ruta 44 No sé si aquí podemos atrapar Pokémon No lo sé Me suena que no Oh Con solo mirarte Sé cuál es tu nivel Yo soy bueno con los Pokémon Y veo que tú también Oh, mira, se ha hecho un pareado Así como el que no quiere la cosa Vamos con Demolición Perfecto Un Magnemite Vamos con otro Demolición Adiós Magnemite Y fuera Venga Ah, ese camino ya lo hice antes Y no sé lo que me daba Creo que era un Elixir máximo ¿Sabes algo sobre el Pokémon legendario? Sobre el Pokémon pájaro legendario Pues... algo sé Fuerza ahí fuera Un Pichoto Vamos a seguir Hada Hora Venga Oye, eres realmente fuerte Estoy harto de perder Ya sé, me das tu teléfono Tenemos que luchar más veces Sin problema Cuando te llame ya sabes Combate al canto Pues parece que aquí no hay Pokémon Así que tendré que ir a hacer surf Oh, Ruta a la Hada Tiene que dar un asco ¿Cómo se tiene que deslizar Este... Oh, un Kilava Este... ¿De fin? ¿Tiene que dar un asco? A ver, vamos con Vasco Si, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Doble ataque A cambiar Empujón No me hace nada Somnífero Le dormimos Y vamos con doble ataque Doble ataque Doble ataque Doble ataque Secretos, gravedad No quiero matarle No le mates No le mates, por favor Uh, perfecto Kinético Vamos con Somnífero Bolsa Pokéballs A tirar una Pokéball Venga Confío en mis dotes Como atrapador Pokémon Venga Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto Perfecto Popom Bueno, como hace mucho que no atrapó Pokémon No sé si alguien me ha pedido mote No lo tengo ni idea Pokémon Volcán Tipo fuego Altura 0,9 metros Peso 19 kilos El pelaje de este Pokémon El pelaje de este Pokémon es sin ni fuego Puede soportar cualquier ataque de fuego Perfecto A ver, vamos a ponerle un mote Y pues como no sé que mote ponerle Ahora mismo no tengo ni puta idea de que mote puedo ponerle No, no tengo ni puta idea Así que ¿Qué nombre le voy a poner? Este mismo Le voy a poner Gangsta ¿Por qué? No sé si soy un YouTuber que sigo Y porque sí Ya está No hay más No es fanboytismo Me acabo de inventar la palabra Lo sé Pero no es nada de eso Es que quiero y ya está Madre mía Perfecto A la primera Madre mía Qué puto amo que soy Vale, no Me he equivocado Es así Oh, Cascada Perfecto Ala, muchas gracias Otro Pokémon Un Iglybath Vamos con Demolición y fuera Venga No voy a matar a los Iglybath Porque es gastar a Ese movimiento que estaba ahí Era una máquina oculta, ¿verdad? Se me ha caído a mí Pero mira Ya que has ido a recogerla expresamente Te la puedes quedar Contiene cascada Y sirve para remontar cascadas Yo Y antes de poner más remontar cascadas Tengo que comprarnos los zapatos nuevos No sé qué habrá ahí Pero bueno Eh, a ver No, uy Casi suelo otra vez por las escaleras Fuerza Menos mal que tengo fuerza Oh, Welner Vamos con Demolición y fuera Porque los Welner Si quedan bastante experiencia Ay Me voy a tirar un repelente Eh, bolsa Max repelente Que he comprado También he comprado Ultra Balls Como habréis podido ver Vendí las pepitas Y me dieron Diez mil Vale Ya lo sé Ya lo sé Ya Esto lo he entendido Mira Es así Bueno, bueno Aquí lo decís Ahí, perfecto A ver Perfecto Vale Eh Perfecto Eh, no Le he cagado un poquito Creo Eh, no sé cómo hacerlo Es que creo que no puedo pasar por aquí Vale, sí, sí puedo pasar Perfecto Paso por aquí Y le he vuelto a cagar Vale, creo que no Vale Madre mía Lo estoy haciendo toda la primera Ala, para afuera La roca se ha caído Hostia, no jodas Tengo que meter todas Creo Y a ver Eh, esta tiene que ir aquí Vale Esta sí que es Bastante fácil Pero me tengo que caer, ¿no? Creo yo Vamos a intentar meter esta A ver Pensemos Eh, vale Ya sé dónde tiene que ir Creo Ahora mismo estoy dudando un poco Vale Ya sé cómo lo tengo que hacer Pero no sé cómo tiene que llegar hasta ahí Vale Ya sé No Mierda La he cagado Así que me voy a caer Porque sí La he cagado Oh, perfecto Una max poción Hostia De puta madre A ver Eh A ver Venga Aquí A ver Tenemos que salir aquí Supongo Eh La he cagado un poquitín Un poquitín solo Eh Pero ahora mismo No sé qué cojones tengo que hacer A ver Vamos por aquí Oh No La he cagado lo que va siendo un poquito No será así Pues sí Para subir es así Eh A ver Esa ya está metida Tenemos que meter Esta Aquí A ver Venga De zinc Usa fuerza Yo creo que me voy a tirar todo el episodio Aquí A ver Vamos a bajarla Vamos por aquí Así Perfecto A ver Eh Me he liado Y si la muevo por aquí Oh El repelente ha dejado de hacer Esperen Ah Eso Voy a moverla así Rápido Vale Vale No Le he vuelto a cagar Como de costumbre Y no sé cómo llevar este Este aquí Vale Le he vuelto a cagar Qué listo que soy Tío A ver Eh Voy a bajarla Hasta aquí ¿Será así? Es que no lo sé Ahora mismo No sé dónde tengo que meterla A ver Si la tengo que meter ahí Está claro No Qué imbécil que soy Qué imbécil que soy Un imbécil Pero como la pongo Pompino Bueno Eh Voy a pasar esto A cámara rápida O si no lo corto Y ahora volvemos Bueno Pues ya estamos de vuelta Ya lo he hecho Perfecto Ahora la cosa es que tengo que hacer El laberinto A ver Eh Lo que será por aquí Por aquí Vale Pues por aquí no es Vale Eh Le he cagado Lo que viene siendo Un poquitín A ver Eh No sé Por dónde es Ahora mismo Vale Ya sé por dónde es Es por aquí Ay mierda Que se me ha olvidado quitar Demolición Y fuera Eh Bolsa Más repelente No sé Yo lo hago Por probar Pues se ve Que aquí lo es Aquí puede ser Sí Sí Perfecto Cura total Y nos vamos Para abajo Perfecto Vamos a ir con las botas Coño Yo quiero esa pokeball Antiderretir Creo que eso potencia Los ataques de tipo hielo Creo Ahora mismo no estoy muy seguro Pero lo más seguro Vale Qué inteligente soy No Inteligente o gilipollas Una de dos Por aquí Pues sí Me da este gilipollas Por aquí no es Eh Pues no sé por dónde es Era por aquí No puedo llegar Tengo que ir directamente No Es que quiero eso Caídos aquí Y cómo llego A ver Eh Pues ahora mismo No tengo ni puta idea Seguro Seguro que es por aquí ¿Qué es por este? Creo Que lo tengo Pero no estoy muy seguro Eh No Mira que no lo tengo A ver Estoy hablando muy bajito Y es porque estoy concentrado Y me voy a cagar en la puta De la pokeball esa de mierda Porque es que no sé cómo llegar ahí Tengo que llegar desde aquí Desde donde está Muk Pero no sé cómo hacerlo Está claro Está claro Voy a cagar en todo Eh ¿Cómo lo hago? No se da la polla No por culado No A ver Ruta helada El repelente ha dejado de hacer efecto Pues nos metemos nosotros A ver Vale ¿Qué pasa? Que la vamos a volver a cagar Me voy a cagar en la puta A ver Esa pokeball la quiero A mí no me toquen los huevos Esa pokeball la quiero ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo que llegar directamente de ahí Ahora mismo así A ojo No tengo ni puta idea Madre mía Me cago en los putos laberintos Oh mira Tampoco vale Si es fácil Una proteína ¿Qué es eso? Ah el tío ese Hola ¿Estáis aquí? Chimino Me alegra Me ale Alegría A ver Yo que sé Mis andalias Se han quedado atrapadas en el hielo Atrapada en el hielo No me muevo ni un pelo Jejeje Disculpadme Pero este Pero no es un momento para rimar ¿Podríais situar a través de mí Darme un ligero empujoncito? Eh A ver Eh Por Dios A ver ¿Qué cosas me pides? A ver Tampoco vale La voy a coger por mi polla Vale ¿Cómo llego ahí? Eh Vale Ya lo sé Ya lo entiendo Es fácil Es fácil No Tan fácil No es ¿Cómo llego ahí? A ver Me está tocando estas cosas Los huevos ya A ver Primero vamos a Hacer como es la salida Ah Mira ya lo he entendido Un más PP Y ahora Esto será así Madre mía En este sí que he sido el puto amo Ciudad Endrino Bueno Quiero luchar ¿no? Ah no Wow Has venido por la ruta de Hada Debe ser genial Ah Pues vale Y ya hemos llegado al centro Pokémon Por fin Vamos a curar Ejem Y a ver ¿Qué tenemos que hacer hoy? Os supongo que en el próximo episodio Será ya el gimnasio Si no me equivoco El octavo gimnasio de la liga de De Yoto A ver Pañuelo elegido Y a ver Vaya es walot Y ya no más ¿no? Pañuelo elegido Pañuelo elegido Sí es Vale sí La choice Van creo A ver ¿Qué hay por aquí? Casa de los movimientos El gimnasio sé que está ahí arriba Ruta 45 Aquí no hemos atrapado Pokémon Así que podemos atrapar Pokémon Juntos a cabo el repelente Y Un espinara Vamos con Vasco Vamos con Somnífero Somnífero A ver Pero ¿Qué cojones no se duerme ahora? Coño Vamos a tirarle un Ultra Ball Venga Uno Dos Y se ve Madre mía Pues venga Un Ultra Ball Sí que manda Venga a ver A ver Uno venga Dos venga Tres venga Cuatro Así me gusta El dato es de Spinarak Se han guardado en la Pokédex Pokémon Escupe Soga Bicho veneno Altura 0,5 metros Peso 8,5 kilos Teja su telaraña Con hilo fino Pero resistente Espera pacientemente A que caiga su presa Vamos a llamarle Mira En esta serie No ha tenido ningún mote Creo A ver Coño Y se lo merece Coño Es un gran tío A ver Pokeraptor Ahí Perfecto Sé que es un Spinarak Pero bueno Mejor eso que nada ¿No? A ver Pues vamos a ir Al centro Pokémon Y ya lo dejamos A ver Buah Cendrino Y aquí Pere 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 Muy bien Muchas gracias Gracias por esperar Y hasta entonces A ver Pues como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Por el video Muestra esa revolución Favorita Para lo todo A la vez que queráis Nosotros nos vemos Cada día A las 4 Con Pokémon Consul Y hasta entonces Adiós Shinies